Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señores Peluche TV. Vamos a hablar acerca de una noticia que ha pasado el día viernes, pero que es necesario comentarla. Es acerca, pues, de una presentadora de un canal de TV aquí en Perú, que ha mencionado, ¿No? Y ha afirmado prácticamente, que Milet Figueroa tiene retoquitos, tiene cirugía, ¿No? Estamos hablando de Yanet Barbosa, ¿No? Ella, pues, que presentadora de un programa llamado América Hoy, y habló acerca, ¿No? Presentando un video, ¿No? Donde menciona de que Milet Figueroa tiene cirugía. ¿Qué pasó? Doña Marta llamó en vivo, mamá de Milet Figueroa, para desmentirla, ¿No? Ella llamó a defender a su hija, y a decirle, obviamente, de que todo lo que dice y afirma es mentira, ¿No? Prácticamente defendido públicamente a su hija ante estas acusaciones, ¿No? Que mencionaba tal presentadora, ¿No? Diciendo que tenía cirugías plásticas, y que explicaron en este programa América Hoy. ¿Qué fue lo que mencionó, eh, en palabras textuales? Dicen, no digan que Milet se ha operado. Están poniendo la metamorfosis de las famosas, ya han puesto fotos de Milet. Ojo, Milet no tiene ninguna cirugía, pero ninguna cirugía en su nariz. Mencionó Martita, la mamá de Milet Figueroa, ¿No? Además dijo, pues, que en su nariz, en sus pómulos, su boca, sus cejas, todo es de ella. Jamás se intervino con algún bisturí, y a las pruebas se pueden remitir, ya que está esperando de que salga un cirujano para decir que esto es cierto o no. Fue la respuesta de la mamá de Milet, pues, ante tanta especulación, ¿No? Y tanto, tanta mentira que se dijo en este programa, ¿No? También aseguró de que, eh, la señora Marta aseguró de que ella, o Milet Figueroa, es su clon. Dijo, ahí está mi clon, mi boca, mi nariz, todo, mi hija no tiene ninguna cirugía, no entiendo. Es tan difícil de creer, mencionó. Si hubiera sido así, no tendría por qué negarlo, dijo. Dijo, imagínate, ahora Milet haciendo fotos para carácter en la revista Caras, una de las más famosas, y ya han dicho que el rostro de Milet es perfecto y natural, revisado por cirujanos en Argentina, ¿No? ¿Y qué dijo esta mujer? ¿Qué dijo Yanet Barbosa? ¿No? Por algo a ella le dicen el retoquito. Lo que pasa es que, de repente, quiere meter a todas en el mismo saco, para no sentirse, quizás, pues, aludida o avergonzada. Dice, evidentemente, yo sí veo algunos cambios. Dice, algunas cositas, el levantamiento de cejas, botox, seamos objetivos, dijo Yanet Barbosa, ¿No? La mamá también respondió en vivo y en directo, contundente, diciendo esto. Decirle a Yanet y a todas las personas que opinan que Milet no se ha hecho ninguna perfilación en el rostro. Tú no puedes poner a una niña que tenía 14 o 15 años con su carita redondita a como está ahora, ¿No? Comentó enérgicamente, doña Marta, mamá de Milet, no me molesto en absoluto porque las opiniones son libres y se aceptan. Pero sí se tiene que aclarar que mi hija no se ha hecho ni perfilación del rostro, ni pequeños retoquitos, ni absolutamente nada. Si se hubiera hecho o se hará más adelante, no tiene nada de malo, pero no se ha hecho, ¿No? Dijo porque esto fue en una llamada en vivo dejando en claro que no tiene nada en contra de las cirugías estéticas, pero no quieren que incluyan a Milet Figueroa, a su hija, dentro del tema que estuvieron hablando en América hoy, porque ella no se ha hecho nada en absoluto. Por eso creemos que salió al frente a pues decirle con todo a esta señora de que no esté mintiendo prácticamente con la información que emite en su canal o en el canal que trabaja. Así que Milet Figueroa sabemos por boca de su mamá y también se han remitido a las pruebas, ¿No? Y esto sí hay que decirlo abiertamente, que ella no tiene ninguna cirugía. Y si la tuviera, no hay nada de malo, porque toda mujer tiene derecho a hacerse lo que guste, ¿Cierto? Ya, pero cuando abusan, cuando abusan, ya es otra cosa. Así que los dejo, los invito a suscribirse a mi canal, activar también la campanita de notificaciones. ¿Qué opinan ustedes? Milet Figueroa, ¿Tiene o no cirugías como Yanea Barbosa? Quiero saber tu peorón en la cajita de comentarios, suscríbete al canal, activa también la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye, peluches.